Bueno, pues continuamos con más entrevistas. Y tenemos un enlace hasta Estados Unidos con Hélène Rackin, que es una maravillosa cantante y además hace un performance como danza aérea. Así que vámonos con Hélène. Hélène, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy feliz que hayas aceptado esta invitación. Ahora bien, dinos cómo comienzas con la danza aérea y el canto. Bueno, yo canto desde pequeña. Y después, un día, yo quería hacer un video de música. Y yo vi a algunas personas hacer esto en un sitio, unas mujeres hacer esto. Y entonces yo quería hacer un video de música, pero con este baile. Y escribir una canción por este baile. Entonces, yo quería hacer el video yo misma, pero el problema es que nunca en mi vida baile o también hacía deporte. Y quería hacer este video de música, entonces yo digo, ok, yo voy a aprender. Yo fui seis veces por semana, dos horas por día para aprender muy rápido. Y después de algún tiempo de hacer este baile, yo fui para mi primer circo, era Lucia, en Los Ángeles. Y yo tenía, ya había la chance. Tive algunas personas de Francia que invitaron para ir en el backstage, para ver el show. Y cuando yo fui en backstage, yo vi al artista de Straps, es un tipo de baile en el circo. Y yo vi a él practicar y yo estaba mesmo encantada por este baile. Y él tiene tatuaje y era una persona muy interesante a ver. Y después yo ligué, llamé para mi guitarista a decir, mira, necesito escribir una canción ahora. Entonces, yo fui para la casa de mi guitarista y yo digo, puedes tocar algo de esta idea, este ritmo, un poco más de la jungla. Como de selva, como selvático, más joven, algo más joven. Más joven, pero también de ritmo, buen ritmo. Entonces, para mover, porque este hombre estaba muy, muy, no sé explicar. Bueno, entonces yo fui para escribir esta canción y normalmente cuando yo escribo es un poco más tiempo. Necesito pensar en cosas, necesito mudar o cambiar algunas cosas. Esta vez, en una o dos horas, tenía mi canción completa. Pero yo pensaba que era una canción solo, se llama Circus Boy. Pero después, yo estaba invitada para ir a Nicaragua. Y en Nicaragua es un circo que se llama Circusana de Los Ángeles, pero ellos viajan mucho. Y este circo yo necesitaba cantar y bailar en el aire. Y por algunas partes de este circo nos enseñamos a los niños también a hacer algunos bailes con nosotros. Y todo el dinero de ese circo va para una escuela de ellos, de pequeños, de niños, para aprender cosas del circo. Y entonces, yo fui una vez para hacer esto con ellos y después yo pensé, puedo escribir mi propio circo. Con música de todo el lado del mundo y para enseñar a los niños a hacer cosas interesantes. Pero yo quería, yo quiero un circo social. Entonces, la idea es de tener canciones de todos los lugares del mundo. Y porque me gustan los idiomas, yo quiero cantar en varios idiomas. Y también, cada escena, quiero que la persona principal del circo aprenda algo diferente. Por ejemplo, danza aire, otra, ¿cómo se llama esta cosa? Malabarismo. Sí, este es otro. Y bueno, cada escena va a ser una experiencia diferente. Básicamente, es contar o explicar mi historia de mi vida atrás de un circo. Oye, Elaine, aparte de que eres súper creativa, cantas en cinco o muchísimos idiomas. ¿Cuántos idiomas puedes hablar? Canto en cinco, puedo hablar, yo digo siempre que puedo hablar tres y media, porque no digo que hablo español. Hablo portugués. Hablo muy bien. Gracias. Pero yo digo siempre, hablo portugués, portugués, francés, inglés y un poco español. Y puedo cantar en italiano también. Wow. Mi respeto. Ahora, platícame de tu música, Bella, de tus canciones. ¿Estás estrenando alguna canción en este momento? Sí, yo estoy a escribir una canción, bueno, yo escribí una canción en portugués y con Zé Manel, es un cantor de Portugal, que me encanta este cantor. Y entonces yo estoy a escribir con él y después también tengo un proyecto con un hombre que se llama Frank Meyer de Los Ángeles. Pero este es más rock, es realmente rock. Y normalmente no canto este tipo de cosas, pero me encanta hacer proyectos con personas diferentes, con ideas diferentes. Y también tengo un álbum que yo estoy a hacer para mí, con mis canciones en todos los idiomas, no en italiano, pero yo estoy a escribir en los otros, español, portugués, francés, inglés. Y esto es un poco más calmo, un álbum acústico. Elaine, regálenos tus redes sociales, ¿dónde te podemos conseguir en Facebook, saber de tu trabajo? Ah, claro, Instagram es la una que uso más, Instagram es Elaine Bracken Music, y en YouTube tengo dos, es Elaine Bracken y Elaine Bracken Circus. Y después, Facebook es mi nombre, es Elaine Bracken, es solo que no uso mucho, entonces los otros son un poco mejores. Y si quieres contactarme atrás de mi Instagram, quiero siempre hacer cosas con personas, quiero siempre crear cosas, hacer más proyectos. Y ahora yo estoy a buscar a alguien o algunos músicos o personas con ideas para este circo, porque no quiero hacerlo solo en Nicaragua, quiero hacerlo en muchos lugares y cada ciudad tiene ideas diferentes. Entonces, quiero viajar para dar esta idea a mi comunidad, y es así. Elaine, se nos fue el tiempo, pero te agradecemos, eres muy talentosa y fue un placer tenerte en Telerritmo B, que sigas brillando. Gracias por esta oportunidad, besos. Besos. Y bueno señora, vámonos a un corte señor, no se nos vaya, que seguimos con más en Telerritmo B.